Soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. Nuestra facultad es relativamente joven, tiene solo 53 años de fundada. Acá se dictan las carreras consideradas de las ciencias básicas como son matemáticas, física, química y biología. Los invito a que se acerquen e interactúen con nuestros estudiantes y profesores para que puedan ver el quehacer científico y así puedan considerar seriamente venir a estudiar en nuestra facultad. El objetivo principal del departamento es formar profesionales que tengan conocimientos sólidos sobre química, que en el futuro le permitan manejar metodologías e instrumentación. Estudiar biología en la Facultad de Ciencias te permite formarte como licenciado y programas educativos reconocidos internacionalmente. La matemática es un lenguaje para las ciencias. Los modelos matemáticos son instrumentos de análisis en cualquier contexto científico. Las funciones matemáticas expresan relaciones de causa-efecto en cualquier ciencia. Ser físico tiene bondades de tener conocimientos generales de la física básica y especializada. El licenciado en física tiene la posibilidad de plantear proyectos de investigación a nivel educativo y a nivel de investigación. Únete a nuestra comunidad estudiantil y descubre tu curiosidad por las carreras de biología, matemática, física y química. Sé parte de una experiencia académica llena de alegría y fortaleza donde tus sueños se conviertan en descubrimientos. En la Universidad de Los Ángeles, la ciencia es nuestro motor y serás parte de este vibrante coro de mentes brillantes. Y los invito a ser parte de nuestra Facultad de Ciencias. Finalmente te invito a formar parte de la Facultad de Ciencias para que te conviertas en un gran científico. Facultad de Ciencias para que te conviertas en un gran científico.